Hola, un saludo muy especial a todos. Aquí con una planta muy espectacular, se llama elicriso. Si usted ha tenido cáncer o está pasando en este momento por quimioterapias, por radioterapias, o ha tenido lesiones severas en articulaciones, en obesos o tiene cicatrices también, esta es una planta que se llama elicriso. Ella incluso puede regenerar los tejidos y mitigar daños causados por quimio y radioterapias. Es muy especial, tiene muchas otras propiedades, pero en este caso nosotros hicimos un producto, es este, lo hacemos básicamente a base de alcohol inicialmente y después sacamos el alcohol. Este es un aceite ingerible hecho para estas personas que han padecido cáncer, que tienen cáncer o que han, digamos, expuestos a quimioterapias y radioterapias. Entonces, esas personas quedan un poco como delitadas, hay que empezar a regenerar células, regenerar los tejidos. Entonces, elicriso, vamos a tener un aceite ingerible y vamos a tener también un aceite intable para las cuestiones que quedan marcadas en la piel. Incluso para la rosácea, también va a servir este. Un saludo muy especial a Humberto Palacio, muchas gracias por su aporte en este sentido con el elicriso. Lo tenemos entonces en tintura ingerible a base de alcohol, lo tenemos en aceite intable, macerado para la piel y lo tenemos también en aceite ingerible. De que este producto es nuevo, ya lo vamos a tener dispuesto para ustedes. Hola, por aquí con el elicriso que sirve para el cáncer, para regenerar células y tejidos. Da un saludo, nos despedimos. Chao. Chao. Y hola.